muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de todo tecno qué tal chicos cómo estáis yo soy Aniel Vega y bueno como veis en el título nueva review hoy os traigo un nuevo altavoz bluetooth que la verdad es que es muy interesante sobre todo porque resistente al agua así que si queréis llevarlo al campo o a cualquier otro medio natural la verdad es que viene bastante bien así que no como siempre entrado y descubrimos que nos integra este dispositivo de Archie bueno vamos a comenzar con la review de este altavoz bluetooth de la marca Archie y vamos a comentar pues como siempre hacemos en este tipo de utensilios vamos a comentar su unboxing la verdad que viene bastante completo porque aparte del altavoz nos incluye un pequeño mosquetón que ya veremos más adelante para que nos servirá y también encontraremos un pequeño cable de ya de 3.5 a ya de 3.5 para poder conectar directamente nuestro altavoz a una tablet a un móvil oa cualquier dispositivo con que sea un pc y también pues tendremos un cable micro usb para poder cargar nuestro dispositivo en cuanto a diseño la verdad que se siente bastante robusto este altavoz me ha gustado mucho sobre todo porque tiene unos materiales bastante plasticosos y un plástico que es muy gomoso la verdad que cuando lo lleváis en la mano y demás se hace bastante cómodo llevarlo porque porque se nota muy resistente y también si quitamos la tapa de la parte trasera vamos a encontrar un recubrimiento de metal sobre todo para el tema del botón que se ve muy robusto sobre todo cuesta incluso incluso encenderlo porque es un material bastante robusto como digo que resiste bastante bien comentar como he dicho al principio es resistente al agua y al polvo tenemos ip x6 y ip x4 es decir podremos ser resistente a salpicaduras pero obviamente no lo podemos sumergir debajo del mar esto tenéis que tenerlo en cuenta por si quieres llevarlo a la playa y demás si le dan una gotita no va a pasar nada y si incluso lo queréis meter en la ducha no vais a tener ningún tipo de problema también comentar que el ip x6 es para el polvo es decir si le entra polvo y demás no voy a tener ningún problema porque le está bastante bien sellado comentar también el tema del peso es muy importante sobre todo para estos altavoces bluetooth que lo puede llevar con vosotros y sobre todo este ya os digo que que va a tener que tenerlo muy en cuenta y su peso oficial es de 400 gramos la verdad que se siente bastante pesado pero voy a ver adelante que está justificado por una muy buena batería y por un sonido bastante bueno comentar también como he dicho va a ser un altavo bluetooth que vas a llevar muy encima para ello la marca archi ha querido pues añadir una pequeña asita en el lateral derecho que ahí donde va a poder poner vuestro mosquetón y por ejemplo llevarlo colgado de vuestra mochila y demás y para complementar eso o sea si lo queréis llevar al camping o a la playa de noche y demás tenemos una pequeña linterna que la verdad que funciona bastante bien y obviamente no va a gastar demasiada batería porque es una linterna de un flat led que prácticamente como sabéis la tecnología led no gasta prácticamente batería bueno vamos a comentar ahora en su aspecto físico el tema de las conexiones tanto inalámbricas como como alámbricas comentar si tenemos la tapita de la parte trasera que tengo que decirlo cuesta bueno cuesta muy poco retirarla y al ponerla la verdad que se hace bastante bastante pesado yo diría porque tiene una pequeña una pequeña protuberancia para meterlo dentro de alta bluetooth que la verdad que se hace un poco complicado no digo que os va a costar pero bueno vais a sentir que por lo menos está bien sellado que lo que se le pide a este tipo de altavoces resistentes al agua comentar como he dicho tenemos con varias conexiones por ejemplo desde ya de 3.5 para poder conectar anteriormente como como he dicho el tema de smartphone de tablet o de pc también encontramos el micro usb para poder cargar y también gracias a esa conexión micro usb vaya a poder cargar vuestro dispositivo móvil directamente de este altavoz bluetooth que la verdad que se agradece bastante y por último comentar en cuanto a conexiones inalámbricas tenemos bluetooth 4.0 se echa de menos mucho el tema del nfc o incluso de la radio fm que no le integra este altavoz pero bueno es un altavoz que está directamente pues pues pensado para escuchar música a través de vuestro dispositivo móvil como sea tablet móvil y demás y por eso os digo que no va a tener ni radio ni conexión nfc por último comentar el tema de la autonomía tenemos 2200 miliamperios para este altavoz bluetooth es decir tenemos unas 12 horas de reproducción de música seguida la verdad que una autonomía bastante buena sobre todo si se lo lleva como he dicho de camping o cualquier otro lado que no sea vuestra casa por ahora que una autonomía bastante buena y sobre todo si os quedáis sin material en el móvil pues también vos vais a poder tirar de él para poder cargar vuestro dispositivo móvil y bueno por último vamos a comentar como siempre hacemos el tema de la calidad del sonido obviamente voy a dejar un pequeño clip para que veáis un poquito esto pero comentamos que tenemos 10 vatios de potencia es decir tenemos un doble altavoz estéreo uno de ellos tiene 5 vatios el otro 5 vatios así que eso hacen un total de 10 vatios comentar que tiene la verdad que una potencia bastante buena tiene unos graves que por lo menos yo lo que más pido en este tipo de altavoces se notan unos graves muy robustos parece que tiene unos bajos bastante buenos y es lo que os quería comentar después no me interesa mucho que los agudos se escuchen perfectamente ni nada la verdad que vais a disfrutar de la música que escuchéis que es lo que realmente importa en este tipo de altavoces y como digo computado con el tema de los 10 vatios de potencia la verdad que vas a tener una experiencia auditiva bastante bastante buena y como siempre antes de despedir el vídeo vamos a comentar que os voy a dejar un pequeño clip para que veáis un poquito la potencia que alcance estos altavoces obviamente con el micrófono no vais a poder apreciar todo lo bien que me gustaría este tema pero bueno podéis dejar vuestra vuestra contancia en los comentarios y os dejo este pequeño clip el nombre es Krombus y sus ayudantes no vinieron a dar sino a tomar todos los que se han quedado Bueno y hasta aquí la review de este altavoz bluetooth de la marca Archie Como habéis visto es un dispositivo que la verdad que está bastante bien Comentad un poquito el precio que no me lo deje El precio oficial de este altavoz bluetooth lo podéis encontrar en Amazon Obviamente os dejaré el link en la descripción Y es de 35€ Y ahora vamos a comentar un poquito el tema de conclusiones generales La verdad que es un altavoz bastante bueno como he dicho Sobre todo lo que se le pide que se escuche muy bien Y sobre todo la potencia se nota que es muy buena 10W es bastante y la verdad que cumple con creces este altavoz bluetooth También me ha gustado mucho el tema de la resistencia al agua y al polvo Que no todos los altavoces bluetooth te lo dan Y por lo menos te da la tranquilidad de podértelo llevar a la piscina con tus amigos O incluso meterlo en la ducha si quieres para poder escuchar música y demás Y como puntos negativos yo creo que lo único que le puedo encontrar Es el tema de que no integre radio FM Ni el tema del NFC Que son cosas que parecen muy obvias y que son muy baratas Pero en este caso no se ha querido incluir No se si por temas de diseño y demás Que no pueden integrarlo en este dispositivo Así que nada como siempre Espero que os haya gustado este pequeño vídeo Y que en los comentarios dejéis si os gustan este tipo de utensilios De accesorios que a mi personalmente me gusta traeroslo Para que por ejemplo Para navidad os pueden venir bastante bien Así que nada como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Y nada nos vemos un próximo vídeo a todos Chicos Chao